¿Qué es la salud? Yo al próximo presidente le pediría consecuencias, no ambigüedad y no persecución por pensar diferente. De verdad que yo le pido que tome en consideración a todos los venezolanos, a todos los extranjeros, colombianos, peruanos, bolivianos, que venimos a este país a aportar muchas cosas. Me gustaría y guardar en la salud, en la educación, que las mujeres tuviéramos los mismos derechos que los hombres. La incertidumbre de quién será el próximo en llegar a la moneda ya está instalada y hoy cuando el número de candidatos se redujo de 7 a 2, es más importante que nunca que quien vaya a convertirse en presidente escuche las demandas de la calle. Eric lleva poco tiempo en nuestro país. Vino desde Venezuela en busca de una mejor oportunidad de vida y su intención es aportar desde la música. Por eso su petición para el próximo presidente tiene que ver con ser bien recibido. Son personas trabajadoras, luchadoras, que lo que quieren es surgir, lo que quieren es crecer. Ayudar mucho a nuestra familia, traerla obviamente también, porque no hay nada mejor que por lo menos estar cerca de sus padres, de sus hermanos, de su familia. Fanny por otro lado conoce Chile como la palma de su mano. Trabaja todos los días en el corazón del centro de Santiago y en un rubro tradicional para nuestro país. Sus prioridades y sus demandas apuntan a la igualdad. Que no haya un retroceso, sino que un avance en cuanto a la ayuda a la mujer. No es posible que a la mujer se le pague menos. Cuando hacen el mismo desempeño es imposible, porque tenemos la misma capacidad. Entonces eso es injusto, eso es como primitivo. Pero en esta elección son los jóvenes quienes toman un papel protagónico en las demandas. Después de todo, ellos fueron quienes impulsaron parte de los cambios sociales que se han exigido. Yo creo que los jóvenes hoy en día quieren un concepto que está bien manoseado, pero es libertad. Libertad de decisión, libertad de poder elegir si quieres estudiar, poder estudiar y no tener que pensar que tienes que pagar una deuda millonaria. Peticiones, esperanzas, ilusiones que forman parte del escenario previo a la segunda vuelta presidencial y donde cada chileno tiene derecho a expresar qué le pediría al próximo mandatario electo.